Música Mi amor, dame chicle No tengo chicle ¿Me vas a negar un chicle? Dame uno ¿Tú buscaste en mi cartera? ¿Qué? Tú buscaste en mi cartera ¿Cuándo? No hay cosa que más me enfobone que te pongas a buscar en mis cosas Si tú no tienes nada que ocultar, no te debe preocupar que alguien busquen tus cosas Yo no te estoy ocultando nada Es que te he dicho más de mil veces que dejes de invadir mi privacidad Mi amor, yo no busqué en tu cartera Cuando te pedí el chicle, lo hice pensando en que a lo mejor habías comprado un paquetito cuando te bajaste en la tienda, qué sé yo ¿Y por qué yo voy a comprar un paquetito de chicle? Si tú sabes que yo no mastico chicle Bueno, tú no, pero yo sí Pudiste haber comprado un paquetito para mí Ay, mira, basta ya, ok Déjame leer el dichoso periódico en paz Si tú no masticas chicle Entonces, ¿de quién es el paquetito de chicle ese que hay en tu cartera? Que sea la última vez que tú te pones a buscar en mis cosas Está bien, busqué en tu cartera y tú me ocultaste que tenía chicle Tú no tienes ningún derecho de buscar en mis cosas, ¿oíste? Ningún derecho Acepto que cometí un error Acepta tú que me ocultaste que tenía chicle Yo no te tengo que aceptar nada Tú no vuelvas a buscar en mis cosas Si tú no tienes nada que ocultar, no te debería preocupar que yo mire en tu cartera sin querer Yo tengo derecho a tener mi privacidad Yo no te tengo que decir hasta el más mínimo detalle ¿Pero por qué no me dijiste que tenía chicle? Si me da la gana de tener 20.000 paquetitos de chicle en mi cartera Ese es mi problema Y ya no quiero que sigas con esto No quiero seguir discutiendo más Quiero leer el periódico en paz ¿Por qué tú me tienes que alterar? Yo no te quiero alterar Tú eres libre de hacer lo que tú quieras Tú puedes tener todos los paquetitos de chicle que tú quieras en tu cartera Ese no es el punto El punto es que me lo estabas ocultando No, no El punto es que ya no quiero que sigas con esto ¡Me sacas de quicio! ¡No me fastidies más! Acabo de perder 50 centavos en un periódico que ni leí Es que tú haces que yo me prenda Fueron 50 centavos Compras el de mañana y te lo lees Yo estoy bien cansada de tener que escuchar Si quieres yo te compro tres ¡Ese es injusto conmigo! Tú eres la que está siendo injusta conmigo ¡Yo estaba tranquila! Si yo nada más quiero saber ¡Y tú me encojono! ¿Pero por qué no me lo dijiste desde un principio? ¡Ya deja de estar fastidiando! ¡Va! Tú siempre estás con la... Mi amor, ven acá por favor, chica Porque tú siempre me tienes que hacer lo mismo Ven acá ¡Va! 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 ¡Va!